¡Hola gente! Bienvenidos a Easy Tragos. Hoy aprenderemos a hacer el coctel luz de luna. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar para este trago son... Kuracau azul Vodka Licor de menta Ron blanco Y por último, gaseosa de limón. En este caso yo voy a utilizar serenado. Bueno, vamos con la preparación. Para esto necesitamos una jarra. Para empezar echamos una media onza de kuracau azul. Una media onza. El segundo paso es... Una onza de vodka Utilizamos una onza de vodka Ahí va, ahí va y listo. Una onzita. Igual con el licor de menta. Una onza de licor de menta. Voy a arruinar un poco y ya. Una onza de licor de menta. Y por último, una onza de ron blanco. Una onza. Justo alcanza una onza. Una onza. Listo. Bueno, y después lo movemos. Primero hay que echar unos hielos para que se vaya enfriando. Echamos hielos. Y ya. Y movemos. Cogemos una cuchara y movemos. Para que todos los ingredientes se unan. Tomemos varias movidas para que se unan bien y den muy sabor. Bien. Ahora, el vaso que yo voy a utilizar es una copa alta. Más bien, no es un vaso, es una copa alta. Y para esto, lo voy a escarchar con un poco de azúcar azul. Para esto, el vaso lo paso con un poco de agua. Solo el borde. Y eso. Y lo sumerjo ahora en el azúcar. Lo sumergimos bien. Y ya está. Ya está el escarchado. Bien. Bien. Bien, ahora lo siguiente es echar los hielos en el vaso. Echamos los hielos. Con mucho cuidado para que no malagre el escarchado. Una vez que echamos el hielo, le echamos el trago. Le echamos un poco a poco. Que vaya cayendo. Listo. Así está bien, porque si le echamos todo, el trago va a ser muy fuerte. Ahora, el siguiente paso es echarle la gaseosa. La semena. Eso sí, lo completamos. Hasta donde entre. Listo. Y por último, yo le voy a poner un removero. Y removemos un poco. Listo. Listo chicos, este sería el coctel Luz de Luna. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse y denle like.